que tal el video a mi manera ves que si eres full natural de hecho me gusta más ese no es porque estés celosa de la modelo pero me gusta más ese que mi novia querida fíjate yo sé que muchos televidentes también que usted es más natural en ese video bueno, también le hacemos a la actuación ahí me da acá, tú me puedes invitar a mí a uno de tus videos bueno, puede ser para el próximo, claro eso dice ahora grabó el otro video grabó un video como este prototipo de mujer fíjate Andrés ay Andrés, cuéntame aparte de la música, ¿qué más te dedicas? ¿no te dedicas a más nada? bueno, ahora mismo estoy estudiando inglés en la ciudad de Cartagena estoy pensando ya el otro año estudiar administración de empresa ¿tú cuántos son ustedes? mira, tú en los videos aparentas más edad aquí físicamente un poquito menos te pongo unos 20, 21 por ahí te fuiste muy lejos sí demasiado ¿cuánto? 17 17 prevido, ya no hago el video ay, tú no habías leído no, sí, pero ya no hago el video yo quería confirmar si lo que estaba ahí era cierto o sea, que tú eres modelo 96 modelo 96 grave señor John, el video no va porque usted sabe que yo estudio de Derecho y después de infancia y adolescencia aquí metidos y el bienestar no, no quiero problemas con tu papá no, yo el video lo grabó el otro año no te preocupes yo no quiero problemas con tu papá y tu mamá oye, me voy acá, cuéntame una cosa ¿qué tan cierto es que tu padre es? digamos que está tu manager pero tu padre es ese gran amigo esa persona que está siempre diciéndote Andrés, métete por aquí esto lo veo bien esto lo veo mal cuéntame no, de verdad que mi papá siempre me estaba apoyando en todo en pues en la cuestión de la música en todo siempre me acompaña a todos mis conciertos a todas mis promociones a todo de verdad y es un buen consejero también me aconseja mucho sobre las cosas y a pasar mucho sobre la música como te dije canta también y pues pues la verdad es que es un apoyo incondicional o sea que tu papi se siente orgulloso de ti desde que vienes de chiquitito si si desde que empecé a tocar corriendo tu hermano no se siente porque tengo entendido que tienes dos hermanos una hermana y un hermano no se sienten celosos de que tu papá pase todo el tiempo con ti no, cuando se sienten orgullosos también de lo que estoy haciendo y lo disfrutan también, claro bueno, que bueno saberlo que rico que los papás siempre estén pendientes de uno que estén incentivando, motivando y sobre todo regañando ajá y la mujer dice ay hola mi vida no te acuerdas de mi la de acá de Chinú y yo ay pi a mi se me salió yo pilladísimo y el mam este mi vida eh ah si ya me acordé de ti oye las gorras que está rifando tráeme una tu sabes donde vivo yo que te parece no te da miedo que aparezca también una por acá si bueno yo no tengo preocupación por eso no hay que hablarle con tu papá en verdad si eres juicioso o no porque yo con los músicos así como que no creo tanto ¿será? si ay veo Andrés cuéntanos sobre tus álbumes bueno pues el ganador el ganador lo saqué el año pasado creo eh con Jair Gutiérrez un acordeonero de aquí de Cincelejo eh pues un CD bien cargado de canciones hermosas porque más que todo me meto a lo romántico está hasta el fin del mundo la canción hasta el fin del mundo que es muy chévere muy muy romántica del maestro Omar Gélez eh está mi manera de lo que te gusta está el nene herido hay muchas canciones hermosas pues también acabo de grabar el tributo del maestro Gustavo Gutiérrez con siete acordeoneros de los cuales seis son reyes vallenatos eh canciones clásicas de los vallenatos eh todas son composiciones del maestro Gustavo Gutiérrez ahí está mi novia querida eh está Alma Herida que la grabó Diomedes está Calma mi melancolía que le grabamos videos también con el maestro Gustavo Gutiérrez y el maestro Beto Villa de verdad son pues me comentaron que con ese ese homenaje hiciste un gran hit en las emisoras que estás pegado mucho en el interior del país ¿qué tan cierto es eso? no, sí gracias a Dios se están se están dando las cosas y pues hay que seguir trabajando fuerte por eso ¿en qué parte de la costa? o sea fuera de la costa ¿en dónde está más pegado Andrés Ariza Villesón? eh fuera de la costa en Bucaramanga ¿sí? estuve la semana pasada ya eh haciendo promoción ya he hecho ya he ido ya he ido tres veces a Bucaramanga Andrés defínese en tres palabras en tres palabras cariñoso amable y descomplicado descomplicado y tres palabras muy buenas ah buen definido el hombre ¿no? y tú y tú ahora tú defínese tú en tres palabras primero que todo te voy a decir algo yo soy la presentadora llamando mi programa pero yo no estoy diciendo una pregunta dos aquí la única persona que tiene derecho a preguntar soy yo tú estás aquí le trajeron para responder señor John Andrés no viene más al programa tampoco en tres palabras voy a responderla antes de que siga diciendo otra cosa tres palabras sincera responsable y respetuosa eso también es bueno sin se lejana que se respete tres palabras buenas tres palabras muy buenas sin se lejana que se respete es así claro ¿nunca has tenido novia de esa manera? no nada ¿cartagenera? sí yo creo que una por ahí una él cree que una o sea que el hombre ha tenido varias no 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 una sola sí la verdad claro le voy a decir niñas le voy a decir niñas que él aquí en el programa se le da una cara de seriedad una cara de juicio impresionante hay que hay que seguir conociéndote para saber que es así no 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 tú sabes que es así sí Andrés cuéntanos ¿quieres que te apoyemos y hagamos impulso en esa en esa premiación de los Grams? sí claro que sí espero espero pues el apoyo de todos la verdad que no se puede votar pero pero no pero el apoyo de ustedes pidiendo los videos aquí también pidiendo las canciones en las emisoras comprando los cd que están que están a la venta todavía en las en las discotiendas descargándolo en internet pueden meterse a mi página www.andresarizavillazón.com ahí encuentran toda la información ¿cuándo se llevará a cabo esta premiación? el 25 de noviembre el 25 de noviembre o sea que tú recibes los premios y te vienes a festejar acá claro con el favor de Dios sí que con el favor de Dios te va a ir bien yo sé que si me vas a llamar y decirme Karen voy para tu programa para mostrarte los premios bueno con el favor de Dios claro que sí porque acá tienes mucha gente Andrés y acá te quieren mucho el día que llamaste yo era la nerviosa pero los televidentes conmocionados con tu llamada ¿sí? sí aunque tuvimos problemas con el audio te pido disculpas por eso no, no, no no se preocupe hubo cierta interferencia pero tú sabes que esto de los medios es así sí, sí, sí Andrés para mí ha sido un placer tenerte aquí espero que sigas viniendo sabes que Canal 14 y mi programa Sentimiento Vallenato va a tener las puertas abiertas siempre esperamos que te vaya súper bien cuando creces vení solo llama que aquí vas a estar y pues nada te vamos a seguir impulsando aquí tienes tu gente de Sucrella de Córdoba de Bolívar donde llega nuestra transmisión y nada espero que sigas disfrutando tu paso súper sincero y que te sigue yendo súper bien bueno gracias a ustedes al Canal 14 a Sentimiento Vallenato que me abren las puertas para presentar mi producto muchas gracias muchas gracias por el apoyo que me ha brindado La Sabana Sucre Bolívar todo esto y pues espero que me sigan apoyando siempre si te pido un detalle lo haces claro tú me puedes cantar un pedacito de alguna canción tuya un pedacito claro puede ser verdad mi novia que es tan hermosa y la quiero tanto sus ojos están ausentes cuando me mira cuánto diera por saber lo que está pensando aliviar esas tristezas válgame Dios tan fragil y tan sensible como es mi novia como es mi novia querida el día que no la visito se pone triste la encuentro muy resentida te voy a decir algo que me quedé lela viéndote así como que no si este niño me lo lleva una serenata yo al que sea lo perdono lo perdono lo perdono mi querido aquí tengo regalito de Andrés Ariza Villazón así que ya saben a marcar nuestras líneas 283 0329 302 52 1378 llaman programen su música y sobre todo la persona que llega acá al canal tiene su sí así que no se despeguen de sentimiento de nada aquí estuvo Andrés Ariza Villazón bajo la presentación de Karen en hoyos les voy a despeguen un beso